¿Podría el anunciado acuerdo entre Irán y Estados Unidos afectar directamente nuestros bolsillos? La respuesta es sí, y de manera positiva, según los expertos. Podrían reducir los precios del petróleo y además los iraníes comprarían más productos americanos. Eso sería si dicho acuerdo se convierte en una realidad, pues como nos dice Pablo Gato, muchos dudan de su efectividad. El negociador iraní fue recibido como una estrella de rock a su regreso a Teherán. Tanto Washington como Teherán venden el acuerdo como un éxito. Básicamente Irán acepta una reducción drástica en sus instalaciones nucleares y no enriquecer uranio a un nivel que pueda construir una bomba atómica. Este experto dice que todo eso es papel mojado. No es una cuestión de si van a engañar este acuerdo, es cómo y cuándo. Israel ya dijo que el acuerdo no solo no impide que Irán fabrique una bomba nuclear, sino que lo facilita y advierte que de ser necesario atacará unilateralmente a Teherán. Algunos dicen que partes importantes del acuerdo aún son confusas. ¿Cuán rápido se irán las sanciones? Hay una discrepancia enorme. Washington dice gradualmente, Teherán dice que se irán inmediatamente. El presidente Obama insiste en que no se fiará de los iraníes y que se verificará todo. Si este acuerdo preliminar se confirma, será sin duda uno de los más importantes en muchos años. Sin embargo, muchos se preguntan, ¿cómo me afecta a mí esto directamente? Se estima que levantar las sanciones crearía un mercado en un año de alrededor de 500 mil millones de dólares. Este es el tamaño de toda la economía de un país como Colombia, también en un año. Es un país que siempre ha tenido gente muy trabajadora, muy empresarial y que obviamente puede ser un blanco de muchas compañías que quieren vender productos de consumo. Eso significaría más empleos aquí, en especial en áreas como venta de automóviles, tecnología, transporte marítimo y logística, sector energético y aerolíneas. Por otro lado, Irán exportaría un millón más de barriles diarios de petróleo, es decir, gasolina más barata para el consumidor, pero una competencia más seria para Estados Unidos en este campo. O sea, este tema tiene tanto de política como de economía y efectos en su bolsillo. En Washington, Pablo Gato, Univision.